Y este es un éxito más Para toda la banda de Veracruz, de Tlaxcala, Puebla y el Estado de México Los de la cumbia perrona Los de la cumbia perrona Los Brothers Band Cumbia Esta cumbia la están bailando Allá en DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Puebla y Tlaxcala la están sonando Ea, ea la cumbia buena 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 Y eso para que lo bailen Toda la banda sonidera Pallá, pa' acá Pallá, pa' acá Esta cumbia la están bailando Allá en DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Puebla y Tlaxcala la están sonando Ea, ea la cumbia buena 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 Y que suene Que suene, que suene, que suene Esa cumbia Échale papá Échale papá Échale papá T-T-T-T-Zutlan Puebla México Los Brothers Band Esa cumbia la están bailando Allá en DF la están gozando, allá en San Luis la están disfrutando Puebla y Tlaxcala la están sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 Y este es el puro sabor a cumbia Que suene, que suene el saborcito Y esto se va hasta los Estados Unidos Ea, ea, la cumbia buena Y esto se va hasta los Estados Unidos 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 Y esto se va hasta los Estados Unidos